¡Hola! ¿Qué tal, gente de Balcony TV Bogotá? Estamos en Pasto, gracias al Festival Galeras Rock. Y bueno, queremos contarles algo. Nos pedían en Balcony TV Metal. ¿Y dónde nos vinimos? Pues a Pasto Nariño para presentarles a este poder de banda, Engel Crow, acá en Balcony TV Bogotá. ¡Gracias! 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 Haga ser guiado sin control, detención Hago tu vida por echar el dolor Abre las heridas sin piedad No, no No, no Vuelen de justicia suena sin control Ya que con dinero todo va mejor Podrirlos jugando todo convenir Y que te lo llamo para sobrevivir Mientras yo Hago tu vida por echar I'm in the city, the city is not 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 I'm in the city, the city is not